El Santo Rosario es la oración del pueblo de Dios, es la síntesis de todo el Evangelio, es la oración más querida por María, reza el Rosario y encuentra paz, alegría y esperanza para tu vida. Buenos días querida comunidad corazonista, el día de hoy el curso 1001 quiere ofrecer este Santo Rosario por la salud y la protección de cada una de las familias corazonistas. Comencemos este Santo Rosario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a contemplar en esta parte del Rosario son los gozosos, el primero, la encarnación. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve llena de gracia, el Señor es contigo. Oración del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librenos del mal, amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El segundo misterio es la visitación. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el infante saltó en su seno y ella dijo a grandes voces, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oración del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librenos del mal, amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El tercer misterio es el nacimiento de Jesús, y dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Oración del Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librenos del mal, amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El cuarto misterio es la presentación. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Oración del Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librenos del mal, amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gracias. 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 Gracias.